Vamos a recibir a Salvador Holguín porque se nos va a ir el tiempo en lo que... Yo creo que alguien quiere conspirar contra lo que Salvador va a decir. Yo creo que sí, estoy convencido. Bienvenido, Salvador. Gracias, Líder. Gracias por creer siempre en este programa, aún teniendo un programa de muchísima audiencia como los tuyos. Así es. Porque tienes dos. Ojo crítico y lo que otros calla. Así es. Así es. Se han sacado muchísimos canales, pero siempre... Sí, pero ya no me sacan más. Ya tengo mi propio canal, no me sacan más ya. Bueno. Sí. Vamos a poner en contexto, camarada Grimer. Bueno, no, lo que ha pasado con Salvador es que ha sido contactado por Argenis Contreras, quien está detenido en el Distrito Sur de los Estados Unidos en la Ciudad de Nueva York, para ser deportado, para ser extraditado, mejor dicho, para que enfrente la justicia dominicana. Caso Onza. Por el desfalco, robo, supuesto, de una mafia dentro de la Oficina Nacional de Autobuses Onza. Y el asesinato del profesor Junior Ramírez. Bien. En ese contexto, Argenis se puso en contacto con Salvador Holguín y ha revelado una serie de cosas. Argenis está prófugo. Sí. Él me contactó a través de una persona que me la envió a la oficina. Atención país. Sí. Él me envía desde la cárcel a una persona a nuestra oficina para ofrecernos la exclusiva de entrevistarlo. Entonces, yo analicé la propuesta y decidí trasladarme hacia los Estados Unidos, a la cárcel federal donde él se encuentra, y allí lo entrevisté. Lo hice en dos... ¿Fuiste a la cárcel federal y lo entrevistaste? Claro, porque había que contactar, había que confirmar que había, que era realmente la persona, porque a una pifia a esta altura ya le cuesta la carrera. Y estáis esperándote la curvita. Exactamente. Entonces, fui a la cárcel, me entrevisté personalmente con él, me dijo lo que quería hacer. Entonces, ahí procedí a instalar los equipos para hacerle la entrevista desde la cárcel y yo he instalado en un hotel de los Estados Unidos. Porque lo que hay es audio. Audio o video. Está convertido en audio o video. Aquí vamos a ver cómo Argenis revela quiénes mataron a Junio Ramírez y por qué, pero además el modo operandi de la onza, cómo mutilaban las guaguas, de quién fue la idea brillante y además la comercialización. Una guagua que la compraban en China en 550 mil pesos, la sacaban del parque vehicular e introducían las nuevas y la faturaban a 2 millones 800. Aparte, que también picaban las que sacaban del parque vehicular y la vendían por pieza. Es decir, cada guagua le dejaba entre 5 millones y 5 millones 500 mil pesos el proceso de cambio de guagua, porque no era reparación. Se hacía constar en la institución que era reparación, pero lo que había era un cambio, porque encontraron una guagua bien barata en China, a 550 mil, y entonces ellos la faturaban a 2 millones 800 y también la picaban para venderla por pieza. Era una mafia vulgar y descarada con los recursos nuestros. Pero vamos a invitar al país y al mundo que vea o escuche un pequeño fragmento de 4 o 5 minutos que trajimos para que se vea qué revela de interesante. Argenio Contreras, prófugo, pero además que dice que quiere venir a pagar por lo que él hizo, no por lo que hizo otro. ¿Te revela ahí? Sí, está ahí. Ah, pero esto es un acontecimiento para el país. Él dice que fue testigo presencial de la muerte, pero no mató a Junio. Fue testigo presencial, pero no mató a Junio. No lo mató. Ah, pero ahí se complica las fichas. Vamos a escuchar. El ajedrez. Así es. Bueno, vamos a escuchar esta exclusiva aquí en la tele realidad, en lo que Abigail y Claudio hacen las fases. Así es. Hablado del modo operandi a la ONZ. Ahora, la población dominicana o lo que se ha venido allá, que tú mataste a Junio Ramírez, que tú lo secuestraste, que te lo montaste en la camioneta, que lo encadenaste, le pusiste el no y desapareciste el cadáver. ¿Quién hizo eso y el por qué? Si no fuiste tú o quién lo hizo, por favor. Claro. El coronel Faustino nos ayudó ya me apoya. Duro, duro, duro. Y me dice... ¿Cómo te vas? Yo le digo, voy al colegio a un camino y ahí me voy a la casa. Me dice, venga de dos a dos y medio para que terminemos cerrar la operación con la persona. Ya yo sabía que iba a terminar la entrega del dinero. ¿La persona en Junio Ramírez? Exactamente. Cuando me dirijo a dónde él, me pregunta en qué vehículo yo ando, yo le digo ando en la camioneta. Me dice, se necesita otro vehículo. ¿Qué vehículo? Yo ando, pues también yo hubo otro vehículo. Cogí un carro prestado. Él estaba esperando una llamada de él y que le iba a mandar una persona con el dinero. Negocitario. Eddie le manda a dos personas, según él, no sé si fue Eddie que la mandó, las dos personas. Él manda dos personas, se van en mi camioneta, yo me voy a un carro. Ustedes llegan a la camioneta, llegan dos personas que mandan a Santana Turrilla y a Fautino, y Fautino lo manda con dinero. Sí. Ellos venían con una funda, se juntaron en mi camioneta. ¿En la camioneta azul? En mi camioneta. Sí. ¿La que sale en el video? Y vamos, esas camionetas, se montan en la camioneta y yo me voy a un carro. Ok, ok. Lo que estamos escuchando es bastante revelador, ¿eh? Sí, y decirle al país... Ventura, yo quiero que se me pongan ahí todos... Decirle al país que esté muy pendiente de esto, porque hasta ahora, no hemos comprometido en poner esto en su totalidad. Va a durar alrededor de seis minutos. Bueno, ya tiene unos dos minutos. Hasta ahora ya tiene dos minutos y quería preguntarle al señor Holguín, lo que estamos escuchando es una narración, según él, de los hechos del asesinato. Él está revelando justamente cómo se planificó matar a Junior y además el entramado... Cómo operaba la... Sí, cómo operaba la mafia. Modos operantes. Vamos a seguir, vamos a continuar. Y lo interesante de esto es que él es testigo presencial de la muerte y testigo presencial de la corrupción. Pero no lo mató. No. Escúchalo ahí. Continuamos con la narración. ¿Eh? Perdón, amigo. Pero lo dice él. Sí, sí, claro, es su versión. Todo indica que él es parte de la delincuencia que había en la hoja. Sí, sí, él lo dice. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a escucharlo. Vamos a seguir. Pero vamos a escucharlo. Él tiene los mismos niveles de delincuencia de los que han estado ahí. Pero vamos a escucharlo. Vamos a seguir. Sale caminando hacia abajo. Allá viene Junior. Junior. Se encuentran. Vienen caminando los bloques. Abordan la camioneta. Y ahí vino. Ahí mismo. Ahí mismo. En este parque de guay, se escucha la detonación. ¡Bum! Lo mata. ¿No fue el silenciador entonces, como dice? ¿Se escuchó? No, no hubo ningún silenciador. Yo lo escuché clarísimo. Entonces, lo que Junior denuncia en el programa, lo que otros callan, que fui yo que lo entrevisté. Se sacó el silencio. Él dio, él dio la diana. Es decir, lo que él denuncia es cierto y eso es lo que lo moviliza a ustedes a contactarlo, a persuadirlo y a hacerle oferta. Exactamente, pero realmente Junior lo dijo todo ahí. Hay más. La cosa es más grave y más profunda de lo que Junior dijo. Junior dio una pinceladita por ativista fue. Ok. ¿Cómo que corra grande? Cuando él habló, por ejemplo, de la mutilación de los chafis. Sí. Eso es más grave de lo que ustedes se imaginan. ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Cómo es más grande? ¿Por qué es más grande? Claro, porque... ¿Qué se hacía con la mutilación de los vehículos y el por qué tiene... ¿Cuál era el modo operándico que hay allá o que hay? La idea central. Fue de un allegado, de un allegado al director. Se llama Huaca Rivera, que actualmente es regidor de Santo Domingo Coelho. Regidor. Huaca de Puerto por Manuel Riva. Puerto por Manuel Riva. Ok. Ellos trajeron, de prueba, trajeron 10 guaguas, 10 autobuses, marca Hyundai, de China. Déjenmelo ahí. Para seguir en contexto, para que la gente entre en contexto. Salvador. Bueno, lo que estamos escuchando ahí es de una parte importante, y aunque el amigo Abigail quiere descalificarlo, para las autoridades, para el Ministerio Público, este hombre es importantísimo. Y debo decir... Pero claro que es una pieza importante. No, no, pero yo no lo descalifico. Yo digo que estamos oyendo a un delincuente defendiéndose. No, pero déjame comentarte. No, no se está defendiendo. Él me revela, y lo vamos a escuchar más adelante, que él es parte y quiere pagar por lo que él hizo, no por lo que hizo otro. Claro. Es decir, a él le quieren indigar la muerte de June. Él dice, yo no lo maté, pero soy testigo. Si me toca una pena por eso. Para un asunto de carácter legal y jurídico de este programa y de este canal, hay que decir que los nombres que menciona Argeni en ese audio, es de exclusiva responsabilidad de Argeni. Obviamente que sí. Porque el hecho de que estén mencionando nombres ahí, no quiere decir que eso es así. Es necesariamente eso es un mercado. No, no, para que se sepa que como producción de programas. Vamos a seguir oyendo. Pero debemos decir también que esos nombres ya se han mencionado, porque ese es un programa que ya Olguín ha pasado dos veces en su programa. Y que ahora, bueno, ampliamos más aquí en el show. Vamos a seguir escuchando. Y cogen diez autobuses de la O. Y se le hace una orden de servicio porque van para la reparación. Pero los autobuses lo agarran y lo cambian. Le meten el autobús que trajeron de China y cogen el que se llevaron de la O. Y lo pican. Y lo desaparecen. Y cogen el autobús que traen de China y lo meten hacia la O. Como que fue el autobús que salió. Que se reparó. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué más barato? ¿El que trae de China? El que trae de China cuesta... Eh, sale ponerlo allá. Los sindicalistas saben porque ellos lo están llevando. Cuesta unos quinientos cincuenta mil pesos. Ok. ¿Y lo paturaban a la O. ¿Cuánto? ¿Es cierto lo que dice Júnior? ¿Dos millones seiscientos mil? ¿Dos millones ochocientos mil? ¿Dos millones? Sí, dos millones seiscientos. ¿Dos millones ochocientos lo paturaban a la O. Lo que salían a quinientos cincuenta? Un vehículo que lo traían por quinientos, se lo paturaban a la O. Como arreglado, como preparado en dos millones ochocientos. Como reviliado. Ya. Cuando... Cuando yo hago con mi abogado, él agarró y fue allá a Procuraduría. Y después que salió de la reunión con Olga Diná, y allá para acá, él me dijo... Mira, vamos... Ya tú llevé un acuerdo con la Procuraduría, para que en esta semana se presente. Pero tal tema tú no lo puedes tocar. ¿Cuál tema? El tema... El chapeo de las cuatro. Porque no quiere... Que no lo toque. Que no lo toque porque me iba a inventar al gobierno. Algo bien. Bueno, yo realmente, yo no le quise contradecir. No le quise contradecir. Porque él es el que me está representando. Carlos Bacaz. Bueno. Hay un hecho ahí incontrovertible, ¿verdad? Nos quedan cinco minutos, vamos a aprovecharlo. El hecho, por lo menos la parte que a mí más me afecta, que es la muerte de Junior, ¿verdad? Él dice que él estuvo ahí, pero que él no lo mató. Ahora, ¿quién dice él que sí estuvo ahí? Porque está el grande, que su abogado dice que estaba embonado en la Vega, no sé. ¿Quién dice él que sí estaban ahí en la muerte de Junior? Dos sicarios que supuestamente él mandó el coronel Fautino Rosario y el empresario Santana Zorrilla. ¿Esos dos sicarios eran de la policía? Dice él que tenía rasgo de policía, de militar. ¿Y qué es un rasgo? El parentesco, la pelada, el perfil. Salvador, disculpa que lo... Pero no dice quiénes son. No dice quiénes son. A mí me luce. Y Salvador Orguín, como periodista, tiene derecho a buscar y más, y le dan una primicia, independientemente de que después pueda verificarse o no. Ahora, yo lo que creo que este delincuente... Gracias al canal que nos dio dos minutos. Yo lo que creo que este delincuente quiere involucrar más gente para tratar de desviar la atención. Probablemente. Pero el cerebro de la onza y quien dirigía la delincuencia, todos los que han interrogado dicen que era él. Mira, es... Pero una cosa, lo que dice él con relación a las guaguas y cómo las manipulaban, coincide mucho con las auditorías. Claro que sí. De verdad, yo no tengo... Sí, sí, pero no, pero yo creo que el cerebro de todo esto es Manuel Rivas, que era el que dirigía la onza. Porque ahora ese no va a ser un santo y va a haber corrupción y él no lo sabía. Si allá había corrupción, el primer responsable es el que dirigía la onza. Es el que dirigía la onza. Es el que quiere sacar de ese caso. Nosotros no deberíamos de creer muchas cosas. Y más bien dejar eso ahí. Digo, el que dirige una empresa es el responsable de todo. Claro, y el que se beneficia también. Así como no se le pega lo bueno, también lo bueno. Mira, Iván, Iván, antes que continúe, interesantísimo el verdadero, pero Salvador nos trajo otro video. Si pudiera usted decirnos brevemente qué es. No, pero bueno, quedan ahí como dos minutos. Vamos a escucharlo porque es revelador y estremecedor. No, ya terminamos, ya que él terminamos. No, le queda ahí todavía. Ahí él dice ahora por qué lo mandaron a tapar la corrupción de la onza. El alchubo. Sí, ya lo dijo, ya lo dijo, ya lo dijo. Bueno, hay un dato interesante en esto. Lo que quisiera, Salvador, porque es que el tiempo, el otro video que vamos a presentar exclusivo que usted ha traído. ¿Quién le entrega los documentos en vida a Junior Ramírez de la corrupción de la onza? Ah, mira. ¿Usted va a presentar ese video? Sí, hoy video. Está aquí. Lo traje para compartirlo con ustedes. Para nosotros compartirlo aquí en la telerealidad. Junior en vida. El momento mismo donde se lo están entregando. Lo que destapa, lo que estamos analizando justamente. Procuraduría. Vamos arriba. Atención, Procuraduría. Cortesía de lo que otros callen. Así es. El audio no tiene que ver con el video. Lo pueden tumbar. Sí, lo que expliquen ahí el video. Ahora expliquen quién es esa persona. O a Jenny grabando a Junior Ramírez dándole seguimiento. ¿Y quién le entrega los documentos a Junior? Se llama Lindy Valentín. Trabaja en el Tribunal Constitucional porque cuando ella hace eso... Perdón, ¿cómo se llama? Lindy Valentín. ¿Quién? Valentín Díaz. Lindy Valentín Díaz. Exacto. Entonces cuando ella... ¿Tú sabes quién es? No, no, no. Lo que pasa es que cuando él lo dijo lo buscamos en Google y era una funcionaria de ONSA y ahora es funcionaria de otra institución. Que dice Argeni que también está implicada en el chapeo de las guaguas. Y vuelvo y repetimos, ¿qué está pasando en el video ahí? ¿Qué pasa? Justamente cuando Junior Ramírez y ella se citan para ella entregarle los documentos que iba a destapar la corrupción de la ONSA y ella entonces se cita con él en el parqueo del hipostón, en el correo y allí le entrega. Pero lo que no sabía Junior y ella es que Argenis le estaba dando seguimiento grabando todos los pasos de Junior enviados por Manuel Ríos. A él lo dice más para adelante en el radio. Ahora, Salvador, Junior, tú que tienes tanta experiencia, Junior quería destapar la corrupción o quería tapar la corrupción con lo que le iban a dar. Mira, a Junior lo persuadieron y lo insistieron en hacerle una oferta porque aquí no estamos para tapar nada. Simplemente estamos haciendo un aporte a las autoridades, al gobierno para que investiguen. El Ministerio Público ahí tiene una joya de revelación. ¿El Ministerio Público conoce esto antes de que tú lo transmitieses? No, no, porque eso es exclusivo. Pero no han hecho nada. Hay una inmovilidad del Ministerio Público. Pero aparentemente no han hecho nada. Es lo que se observa. Pueden estar trabajando en silencio, digo yo. Pero ellos saben que hay varias, es larga, son muchos capítulos. Pero ¿por qué los periodistas no le inquieren sobre esto, que es bastante fuerte esto que se está diciendo? ¿Y por qué no le han inquierido al procurador, por ejemplo? Bueno, porque lo que pasa es que ahí pueden hablar los que no recibían de la ONSA. Que tú sepas, ella ha sido llamada para ser interrogada. Ahí pueden hablar, perdón. De nuestra clase periodística comunicacional solo pueden hablar los que no recibían de la ONSA. Los que no recibían de la ONSA. Así es. O sea, que hay periodistas implicados. Y que de esa corrupción se repartía. Esto está feo. Sí, muy feo. Esto está perdido. No, 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 lo que pasa es que lo investiguen las autoridades. Mi error no es de tratar ni de denunciar. Tira que sea uno de lo que cobraba ahí. Que tú sepas, que tú sepas, Salvador, ella ha sido llamada para ser interrogada a esa señora que aparece en el video. Nada, nada. Las autoridades tienen ese video. ¿Dónde está ella trabajando ahora, Salvador? En el Tribunal Constitucional. Ahí está. Pero para cerrar. Salvador, tiene miedo, es decir un par de periodistas, pero desnúdalo ahí. No, que lo investiguen las autoridades, porque para qué uno abrirse tanto frente. Pero para decirle periodista que diga de otro funcionario que menciona Argelio. No entiendo que el Ministerio Público lo está haciendo. Está investigando y parece que no quiere hablar para no entorpecer, pero me parece que está hablando. No, yo lo que quiero invitar es invitar a las autoridades y decirle al presidente Danilo que aquí tiene el caso de la historia para aceptar un precedente de lucha contra la corrupción y empezar a ponerle fin a la impunidad. ¿Tú sabes por qué? Hay impunidad en el país. Sí. Pero tienen al director preso. Sí, sí. Tienen al director preso. Y lo iban a soltar y después que salió esto, entonces lo aguantaron. Y Sorrille está preso. Pero además, y se inventaron, según nuestra fuente. Y Sorrille está preso, está suena. 30 segundos. Eso lo soltaron bajo fianza. Según nuestra fuente, hicieron un dos, en el hospital de Herrera, hicieron una certificación que él tiene cáncer y es falsa. Y me dieron el nombre, pero hasta que no lo confirmen, no lo voy a decir. Bueno, gracias a Salvador Alguien por esta exclusiva, el tiempo se confió. Que tenga el peor de los cánceres, el cáncer de la corrupción. Bueno, el show sale para todos. Dios bendiga este país. Así nos vamos. Lo había visto ya, alguien, lo había visto. Lo había visto eso.